¡Suscríbete! 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 Desde hace menos tiempo estoy en Youtube como Comentarista de Gameplays en español y desde hace menos tiempo todavía estoy en el clan BTSN BEST Sniper Clan Entonces llevaba un tiempo subiendo vídeos a Youtube, pero no me gustaba lo que hacía si, efectivamente lo que queda de vídeo, ya lo había dicho antes, es nada más y nada menos que mi vida, como empecé, porque empecé y mil historias, porque al fin y al cabo lo intentéis hacer como lo intentéis, cuando veáis vuestro vídeo de presentación, un año después como lo estoy viendo yo ahora mismo, os avergonzaréis porque comentaréis fatal, contáis vuestra vida, os aburrirá vosotros mismos pero es que al fin y al cabo, esto es en lo que consiste un vídeo de presentación todo el mundo ha sido nuevo al principio, yo el primero de los errores se aprende pero para mi yo creo que esto no es un error, es un vídeo que todo el mundo tiene que tener en su canal, los mejores, podéis buscar a quien queráis, podéis buscar el canal que queráis que al fin y al cabo, será un gameplay de fondo, mejor o peor grabado con la capturadora EasyCup o EasyCup o EasyCup, bueno, la cosa es que con una capturadora que vale unos 15 eurillos que te cuesta la vida instalarla que la mitad de veces no te funciona que te hace unas rayas muy raras en la pantalla que graba como el culo y sobre este gameplay comentaréis lo que viene a ser siendo y mega siendo vuestra vida diréis que jugáis a Call of Duty diréis que hacéis lo que queréis pero bueno este es básicamente el vídeo de presentación, el primer vídeo de cualquier canal, este va a ser vuestro vídeo cuando lo veáis dentro de un tiempo os avergonzaréis como me estoy avergonzando yo ahora mismo pero bueno os dejo el link del vídeo en la descripción por si queréis verlo la verdad es que a mí me me hizo cruz podéis comentarme algo en plan de Pedro has mejorado porque ahora comentas mejor aunque sea para que no me sienta mal bueno la cosa es que os animo a que empecéis en esto de Youtube que yo ya llevo casi un año eh atención a partir de lo que queda de vídeo voy a contar un poco mi vida para que el vídeo no sea muy corto llevo casi un año en Youtube empecé en septiembre del año pasado eh uff y la verdad cuando veo mis primeros vídeos o cuando voy viendo vídeos antiguos y me veo ahora mis vídeos comentando bueno creo que he cambiado bastante espero que a mejor eso sois vosotros los que lo valoráis la verdad estoy muy contento mil quinientas gracias a todos cuando llegué a mil dije wow no creo que pase de aquí cuando he llegado a mil quinientos he dicho wow esto es increíble porque en serio mil y una gracias es que bueno no me voy a poner aquí a melancólico muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado espero que hayáis tomado nota dentro de lo que cabe espero que os paséis por el primer vídeo y que me comentéis si Pedro efectivamente has mejorado tu forma de comentar porque me hará sentirme bastante bien así que recordad os dejo las anotaciones corazones y exclamaciones y todo lo que queráis like y fab y dolce de gabbana corazones por todas partes porque os quiero mil quinientas gracias espero que os haya gustado like y favoritos para más la próxima vez más y mejor un saludo chavales y hasta la próxima papá un saludo chavales un saludo chavales